Disfrutar este tema de antaño disco Recuerdo, el tema se llama Los Recuerdos, un tema dedicado a mi staff técnico, como les gusta este tema Los Recuerdos de tu amor Fue el más grande, el más fiel Fue ardiente, fue el mejor Que no tuve momentos Más grandes Aranayeli Navas San Francisco, Totim y Guajá Que los que me dio tu amor Y vamos a bailar esta cumbia para mi carnal del tanque Y que a cada momento Y en todas las cosas Que miro, te encuentro Se llaman Los Recuerdos Escúchala Cumbia, cumbia Que son todos recuerdos Este tema para el Vago 116 Es más dedicársela al famoso Fresa Y que a cada momento Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Que en todas las cosas Que en todas las cosas Te encuentro Vamos a bailar, se llama Los Recuerdos Que son Que bonito tema Sabroso Cum, 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 ya Que va de antaño Disco Recuerdos Para los Ardiguaruras Ya nos acompaña Los Recuerdos No abrazan Los Recuerdos No besan Los Recuerdos Que tengo de ti Escúchala Dedícasele a ese gran amor Que se fue Y es y torce Se fue con tu amigo Un alón Una sandía Todos los internacionales Príncipes del futuro Recuerdos La pura chimanería El huevo Manda, mono Y el araña Pájaro Roger El choco Y el poco yo Mandalena Siempre contigo de corazón Delicio Vamos a bailar Que sabrosura El Ardiguarura Nos acompaña Mario Pato Pinky Warrior La banda de las siete Siempre contigo de corazón Se llama Los Recuerdos Ajá Que cosa Para toda la dinastía Eli El piña Chuchu y Nachi Tubalini Confibiri Y Laurita Diablito Carlos y la bella Alex Para Marijanocho El Polar El Lobo Y su Lobito Mi hermosa Rojita de corazón Vamos a bailar Ya nos acompaña Sonido Caballero Y me obliga Sin querer Pero es tan libertad Porque cuando te fuiste Vamos a bailar Me cortaste la sangre Para el pincín Y todos los duquinenes Ya nos acompañan La banda Samuera Caricero de corazón Los recuerdos No abrazan Los recuerdos No besan Los recuerdos Recuerdos que tengo De ti No me sirven de nada Si no estás aquí Como lloraba Con este tema Mi cara en el tanque Por su gran amor Al equipo Checo Princesa Recuerdos que tengo Este tema Dedicado para toda la familia De mi compadre Israel Siempre contigo de corazón El fantástico El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Toda la famosa Bocumanía Que niños son como Don Peter Otra cosa El Vamos a bailar Caricia Échale bonito Con los recuerdos Los detalles pequeños Ya venimos a la danza Puros vagotes De la 116 ¿Qué tranza? Esta noche Los famosos niños Niños locos De Chips De la 31 El Palabazugo Y el Carcacha El famoso Mario Y el difundo Sansón Palmatute Y el Chacalote Para el Mario Fantasma Y el famoso Chivo Juntos rábano Y el Henry Con tu pobreza Puros vagotes Y esmaltamientos De corazón Ya no puedo volar Llegó la seguridad Seguridad Recuerdo Dijo padre Ardis 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 Aruna De corazón Los recuerdos Que tengo De ti No me es perder Llegaron los barros 9-7 Y los mamados Los barros Todos los vatos Jopas La barra De arena Tlateluno Siempre caricia De corazón Los recuerdos Que tengo De ti Este tema Para el Bigos Y su gran amor París Llegaron mis sobrinos Salcedos Desde el barrio De la Lupita Pelincita Mata Para el señor Damián el Rubio Esa noche De corazón Cumbia Para el Jerry Y el Pioco Siempre contigo Los famosos Killer Boys Que chévere Que chévere Guadalupis Copia De corazón Los recuerdos Abrazan Los recuerdos No que No besan Los recuerdos Que tengo De ti No me sirven De nada Ya ni me hagan chillas Tres cumbiazos Para mi hermosa Efe Cumbia Fantástico Sonido Calicia Es otra cosa Otra cosa Así como Don Pite Esta noche Saber Cumbia En cabina central En cabina central Los hermanos Carrera Si señor Los recuerdos Que chévere Que chévere Que chévere Se va Se va Se va la cumbia No abraza No abraza Los recuerdos Y acabala Porque ya está chillando El presa Los recuerdos Que tengo De ti No me sirven De nada Para el tigre Aquí está Un gran amigo Mío Una gran institución En Puebla capital Don Alberto Dávila El sonido llamado Betos Betos boy Si señor San Bernardino Contra Décimo quinto aniversario De nuestra hermosa Valeria Regresamos con ustedes En 60 minutitos Regresamos Aquí está Betos boy